Gracias por continuar con nosotros María Corina Machado es nuestra invitada en esta parte del programa y vamos a aprovechar el tiempo al máximo antes de irnos a la pausa Jessica le había dejado dos reflexiones, una inquietud a María Corina con relación al tema de la participación Así es, el tema de la UCAP, la propuesta como lo conocemos hasta este momento que ha hecho la Universidad Católica Andrés Bello y me pregunta en específico agregar a esas condiciones si usted se mediría con unos alacranes como candidatos Mira Jessica, no conozco el contenido, el alcance ni los términos de la propuesta de la Universidad Católica Entiendo que hay varias organizaciones de la sociedad civil, además algunas están vinculadas a algunos otros sectores y eso hay que evaluarlo, que han demostrado disposición a contribuir en llevar adelante un proceso de esta naturaleza y frente al planteamiento de si yo participaría en uno u otro caso lo que yo y lo que Vente y yo como parte además de la organización que debo decir tenemos un debate profundo, extenso, franco, muy amplio y además llegamos a una conclusión y o no a un acuerdo por consenso total todos estamos comprometidos en ellos frente a cualquier planteamiento sobre condiciones hemos dicho depende, nosotros hemos puesto nuestras cinco condiciones en pentágono claro, que yo creo que son las condiciones que cualquier venezolano siente indispensable para tener la garantía de que aquí no va a haber una manipulación, que no va a ser el régimen o los testaferros o el G4 el que va a apuntar los votos, sino que va a ser la sociedad venezolana y con más en ello pues iremos evaluando si efectivamente hay o no una disposición de hacerlo para serte franca, yo no veo claridad en el planteamiento que han hecho esos grupos del G4 y los satélites vinculados a él sobre que efectivamente quieran hacer un proceso como este yo tengo muy serias dudas de que realmente estén dispuestos a hacerlo y me preocupa que sea una estrategia de simulación o de ganar tiempo y eso sí es verdad que los venezolanos no lo podemos permitir entonces yo sí creo que esto es una iniciativa que la gente se le tiene que agarrar esto tiene que ser un proceso ciudadano en todas sus etapas y creo que en ese sentido reitero ya de los venezolanos que están afuera que han sido amenazados varias veces por algunos de estos actores de que no cuentan o que los van a dejar afuera debemos hacer una enorme y poderosa fuerza ¿Y usted sería el aspirante por venta a Venezuela? En el caso de una elección para una persona que represente el liderazgo nosotros siempre hemos planteado que debería ser una conducción política pero en el caso que sea una persona efectivamente sí sería yo decir María Corina, ahorita dijiste una frase que me llamó poderosamente la atención porque te vuelvo a contar lo de la UCAP cuando nosotros pusimos aquí en el programa que habitualmente hacemos una encuesta sobre algún tema que esté en las noticias usted participaría en unas elecciones primarias bajo las condiciones y la rectoría de la Universidad Católica Andrés Bello gente que no quiere nada, que está desconectada, que está decepcionada sí participaría, sí participaría casi el 70% lo cual indica que colocando un elemento de confianza la gente se reconcilia con la participación ahora bien, tú decías una frase que a mí me llamó la atención yo no me voy a prestar para que me usen para lavarle la cara a estos tipos es decir, de pronto los judíos dicen fíjense, está tan bien organizadita que María Corina se inscribió ¿cómo decantarlo? ¿cómo verlo María Corina? bueno, yo creo que eso es muy importante lo que tú estás diciendo porque aquí la esencia de todo es la confianza yo sé que cuando se rompe la confianza, Carlos es muy difícil restituirla y ese es el drama con esa supuesta dirección política opositora demasiadas oportunidades y demasiadas esperanzas rotas te repito, por debilidad, por corrupción por acuerdos bajo la mesa por todas esas razones que las hemos padecido y las conocemos muy bien entonces yo creo que la confianza es la esencia para retomar esta lucha que va a ser muy dura porque el que crea que esto es una fiesta electoral lo que el régimen está planteando creo que no ha entendido esto es una guerra en la cual el régimen pretende utilizar un evento y una fecha electoral para legitimarse y quedarse indefinidamente y hay muchos que se prestan a esa dinámica y con complicidad el punto es, no las vamos a calar nos vamos a quedar de brazos cruzados o lo vamos a enfrentar insisto, en todos los terrenos si están dadas esas condiciones si el venezolano elige si tú que estás afuera puedes votar si tú sabes que tu voto realmente se respeta yo estoy puesta a medirme con el que sea pero eso sí para enfrentar juntos toda una operación que lo que busca es lavarle la cara y dejar a estos criminales en el poder indefinidamente a veces uno y aquí lo hemos debatido innumerables veces que confunde el tema de la política estadounidense con respecto a Venezuela y usted hace una afirmación que es el tema de estos señores que están dentro de este G4 que ayudan a lavarle la cara al régimen de Nicolás Maduro esa gente que está dentro del G4 mantiene conversaciones con Estados Unidos ¿crees que quizás Estados Unidos con el cuento del petróleo de que necesito que me liberen a los estadounidenses la guerra Rusia y Ucrania yo tengo que tener un acercamiento con Nicolás Maduro ¿crees que Estados Unidos sea de los que considere que en efecto no creo que la palabra sea lavarle la cara como tal al régimen de Nicolás Maduro pero sí ayudar a ese acercamiento? Yo quiero creer que son incapaces de hacerlo porque no solamente es una tragedia para Venezuela creo que es una tragedia para los Estados Unidos y creo que es una tragedia para todos los ciudadanos libres del mundo el no entender que lo que existe en Venezuela es una enorme operación transcontinental donde los grandes enemigos en la libertad y de Estados Unidos como Rusia Irán la misma China ha jugado en contra de Estados Unidos y de otros países democracias occidentales en distintos planos que aquí están metidos grupos terroristas y grupos de la guerrilla internacional y del narcotráfico y del lavado de dólares Venezuela se ha convertido en el hub del crimen internacional y que además tienen en la mira precisamente a los Estados Unidos y las instituciones democráticas de los Estados Unidos entonces el creer que se puede postergar el tema de Venezuela o que o que se va a convencer a Maduro de distanciarse de Irán y de Rusia y de venirse para este lado simplemente porque se lo piden cordialmente o porque reabren una embajada o porque le pueden quitar una sanción es no entender la verdadera naturaleza de este mundo así que yo creo que en este momento la política de Estados Unidos y coincido contigo luce errática y preocupa enormemente y yo sí creo que los venezolanos en ese sentido y sobre todo los venezolanos que viven en los Estados Unidos alrededor del mundo tenemos que coordinarnos con mucha más fuerza y ejercer las presiones internas dentro de estos países para que prevalezca los principios por encima de intereses coyunturales ¿Crees que se van a seguir levantando esas sanciones? Por ejemplo con lo que acaba de pasar con el sobrino de Silvia Flores Permíteme decir algo más Jessica o sea creer que Venezuela puede sustituir la energía que Estados Unidos deja de recibir de Rusia otras fuentes mientras Maduro está en el poder es absolutamente ilusorio Venezuela sí va a ser un aliado estratégico con los Estados Unidos porque además hay una enorme complementaridad entre los perfiles de los productos venezolanos en el ámbito de hidrocarburos y los perfiles de refinación y de procesamiento que tienen las empresas de los Estados Unidos no hay ninguna duda pero mientras Maduro está en el poder no hay manera que Venezuela se convierta en un proveedor confiable de energía y si no nada más mira lo que está pasando ahorita con la producción actual además lo que uno dice que piensan que se va a hacer producir petróleo a punta de leña porque sin electricidad no se aumenta la producción petrolera y mira cuál es la situación del déficit eléctrico hoy en día en nuestro país son unos corruptos son unos incompetentes quienes están en el poder y no les importa que Venezuela produzca o mejore su calidad de vida para ellos su única obsesión es permanecer en el poder ahora María Corina hay un tema que para quienes nacimos en Venezuela y nacimos en los países de América Latina puede resultar incluso hasta vergonzoso que es el tema de que a veces las crisis se resuelven a cañonazo con sables con fusiles lamentablemente no hemos llegado todavía a superar esa cosa del gendarme necesario cuando María Corina dice por supuesto que nos podemos medir pero yo no me voy a medir con este CNE sabemos que el CNE son unos tramposos y está la medida del régimen con ese Tribunal Supremo de Justicia ya sabemos lo que es el Tribunal Supremo de Justicia que encabeza un delincuente como Michael Moreno y con ese plan república ahora bien si María Corina logra traspasar eso María Corina después se va a convertir en la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales de la Fuerza Armada Nacional y de pronto el militar corrupto el padrino López el reverol y la otra cuerda de sinvergüenza en lo que María Corina dice que se va a medir y dice bueno entonces nosotros imponemos el plan república porque a nosotros no nos interesa que esa señora sea nuestra Fuerza Armada en dos platos te lo resumo Carlos Acosta como ciudadano venezolano y voy a a ufanarme y tú me conoces ya no confía en la Fuerza Armada Nacional y entonces uno dice bueno si no es a cañonazo ¿cómo va a ser? bueno en primer lugar yo creo que y lo he dicho muchas veces esto es un conflicto de un orden hiper complejo y no es convencional y también hay instrumentos para defendernos en estos procesos y en estos tiempos por ejemplo yo creo que la lucha por la opinión pública por mantener la gente enfocada animada es crucial o sea lo primero que buscan estos individuos y basta leer a los expertos en temas de conflictos y de guerras a lo largo de la historia es moralizar y es derrotarte antes de llegar a la guerra lo decía Sun Sun antes de que se dispare el primer cañón como tú dices yo creo que aquí lo crucial es darnos cuenta cuántas fuerzas sí tenemos pero que no basta que no basta que el 90% de los venezolanos creamos que esta tragedia acabe ya y queremos deshacernos de unos y otros porque esto es un tema que ya no podemos ser complacientes con los cómplices y con los corruptos aunque no se vistan derrotos porque han sido en buena medida responsables de este horror pero hay que organizarse y hay que organizarse con los pies en la tierra de lo que viene yo creo que primero lo primero Carlos ya llegaremos a las siguientes etapas de esta lucha pero la primera que tiene que ver con cómo se elige por parte de los venezolanos la persona que representa realmente las fuerzas opositoras ahí no tienen excusa no hay excusa para decir ah no es que hay que hacerlo con el CNE porque esto es muy complicado o hay que meter al plan república porque necesitamos vigilancia o los venezolanos afuera no pueden votar porque no los tenemos registrados todo eso es mentira voy a decir la palabra que se merece porque estamos en horario infantil pero ya sabemos yo la digo después que tú te vayas la digo para ustedes saben a qué me refiero gamelote gamelote y aquí hay que llamar cosas por su nombre tenemos que ir a un proceso lo antes posible y esto insisto también porque hay unos que le quieren dar largas y largas para después decir ay que ya no hay tiempo no no tiempo hay y ganas hay ahora hay que ponerlos contra la pared hay que ponerlos contra la pared y desmontarle una a una toda la excusa vamos a medir sin CNE porque ellos son parte del régimen y no vamos a permitir que sea el régimen quien nos cuente lo mejor sin plan república sin TSJ voto manual para que tú decidas y tú veas y tú cuentes lo que tú efectivamente quieres como futuro y que votemos todos esto sí se puede hacer ahora al final yo creo que esto no depende ya ni del G4 ni de quienes se han arrogado la representación de los venezolanos y muchísimo menos de los Estados Unidos o de actores internacionales esto depende de nosotros los venezolanos que queremos estamos dispuestos a echarle pichón y voy a decir a echarle otra cosa pero echarle pichón estamos dispuestos estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para sacar al país adelante entendamos y con esto quiero yo sé que lo dije antes pero quiero ser muy claro yo estoy en esta posición hoy hablándole aquí a todos los venezolanos pidiéndoles su ayuda ofreciéndoles lo que yo tengo lo que yo puedo ofrecerle a mi país mi nombre mi energía mi fuerza mi experiencia mis ganas porque estoy convencida que lo podemos lograr pero para sacar al régimen primero hay que sacar a la falsa composición eso tenemos que metérnoslo aquí y primero lo primero eso es lo que viene nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer arriesgarnos todo lo que haya que arriesgarnos Carlos y tú lo dijiste antes yo sé que los riesgos son enormes porque al final ustedes saben nosotros representamos para muchos de ellos el fin de los privilegios y el fin de la impunidad hay mucha gente que quiere mantener un estatus cubo lleno de privilegios y lleno de de eso de impunidad y de corrupción y con nosotros eso se acaba María Corina lamentablemente el tiempo dispuesto para esta conversación se nos terminó tú tienes agenda nosotros seguimos con el programa pero te voy a pedir que nos mantengamos en comunicación porque todos esos procesos y toda esa propuesta que ustedes le han lanzado al país y a la llamada plataforma monetaria tiene que tener una respuesta y tenemos que hacerle un seguimiento así es muchísimas gracias vamos con todo vamos con todo muchachos cuenten conmigo y les agradezco mucho y mucha fuerza gracias María Corina un gran abrazo y cuídate mucho gracias por estar con nosotros igual para ti amigos María Corina Machado o sea más claro imposible dicho con nombres con apellidos con escenarios y ya queda de nosotros los venezolanos como dice bien delicado lo que dice allí porque no es que se refiere a la posición falsa que uno puede pensar que son los alacranes no es que están dentro del G4 personajes que quieren ayudar a lavarle la cara al régimen para continuar con sus privilegios el señor Aliari lo dijo con nombre y apellido en el programa de Miguel Ángel dijo nombre mencionó a Pedro a Juan a Antonio a María a fulano a su cara nombró a todito y ella será la candidata esa es otra pero por supuesto eso no es eso no es un misterio para nadie pero yo creo que es importante que ante un planteamiento de una personalidad como María Corina Machado el secretario ejecutivo de la plataforma unitaria el doctor Barbosa que le salga adelante vamos a reunirnos tráiganme su planteamiento porque hay una cosa que el señor Alviari decía con muchísima claridad están hablando de un reglamento de las primarias y han pasado dos semanas tres semanas y yo todavía no sé cuál es el reglamento y no se conoce nada o sea y ya estamos a mitad de año si es que se va a organizar para principios del 2023 aquella famosa frase que usan mucho los políticos que la mujer del César no solamente tiene que ser honesta sino parecerlo usted vivió aquí en los Estados Unidos usted escogió vivir en los Estados Unidos usted está aquí en esta ciudad y usted ya está como quien dice integrándose a la sociedad estadounidense paga sus impuestos antes de que llegue el mes de abril o pide una extensión y lo paga antes de octubre usted ya inscribió sus hijos y trajo hijos en edad estudiantil usted ya tiene su seguro médico pero la gran pregunta que siempre hago hasta ahora usted habla inglés porque si usted no habla inglés usted está viviendo solo en una parte de los Estados Unidos una parte importante el mundo hispano que es muy importante pero usted no está aprovechando en un 100% el sinfín de oportunidades que le ofrece esta gran nación por eso existe Justy Language y ese número que está apareciendo en este momento en su pantalla puede cambiar su vida para siempre 305-553-5222 lo voy a repetir 305-553-5222 ¿por qué digo que va a cambiar su vida? porque desde el momento en que usted aprenda a hablar inglés que además va a aprender a hablar inglés como aprendió el español hablando desde ese momento cuando usted hable inglés su vida va a cambiar usted va a tener acceso a mejores ofertas de trabajo y esas ofertas de trabajo implican un mejor salario ya ahí su vida está cambiando usted no va a estar en desventaja por ejemplo con sus propios hijos que van al sistema escolar al sistema estudiantil y aprenden a hablar inglés y usted no puede entenderse con ellos a veces están reunidos los muchachos ahí hablando y uno como pajarito en grama no eso no debe pasarle o usted se quiere hacer ciudadano americano bueno el curso de ciudadanía de Justy Language le garantiza que usted se va a convertir en un ciudadano americano hablando inglés entonces no lo piensen más más de 130 mil hispanos han aprendido a hablar inglés con el profesor Eliseo Justiniani fundador de Justy Language usted también puede hacerlo marque el número que está en su pantalla 305-553-5222 de Justy Language bardzoigen and Mandy todos los x X x x x CC por Antarctica Films Argentina